¿Los hagan conmigo a las 4 de mañana? Es si, es si que me adoro el jodejo. ¿Cuándo? Yo lo meto que lo hago. ¿Tiene el jodejo? Es para un caso que aquí va a Fortaleza, para que venga para que tome esas imágenes. Oye, arranca para acá, hacia el pistola, hacia la droga. Le den, para que goce. ¡Tipiado! El mismo instante yo me volteo, yo me voy a detenudando. El mismo instante me volteo y le digo, señor, cierre la ventanilla, me molesta el aire, porque estoy resfriado. Ahí fue cuando él tiró el paquete. O sea, la funda. La funda. ¿De qué color era la funda? Negra. Perfecto. Y la cama, para la cosa de la foto. Contreras dos, cuando yo te Mike 500. Ortea las fiber. Otea la otra parte. Al acá, donde se장 de la foto. En fin. Cuidado? Nada, simple y llanamente venimos con esos burticos ganándonos la vida. Nosotros no sabemos nada de nada. ¿Y de esos burticos? ¿Para dónde vamos? A vender y ropa, de esos que se daban. Yo voy a vender para Esperanza. ¿Dónde viene? De... del rodeo. ¿Usted viaja cada semana en ese lugar? No, yo vengo aquí a Mao. ¿Semana en la guagua? ¿Qué le dicen? Dos, sí. Dos veces en la semana yo vengo. Yo tengo 16 años viniendo a Esperanza. ¿El señor dice que venía a Esperanza? Vendiendo los PP. Y nunca había venido aquí a la portalesa. Ni nunca nadie nos había acogido. Vamos a poner presa, como estamos. ¿Qué oye? Siempre vivamos, es de los piempecitos. Yo venía con otro policía. ¿Y es que ahí está ahí? 16 años. ¿Ese ajo que cayó? Es que ahí esté en ching que yo cargo. Y lo cargo de tiempecitos para acá porque lo pezca. ¿Vengamos con nosotros? Cortéalo vos. Yo venía con otro policía. Yo llevo un chinazo ahí que te la bleu. Ahí está. Llegué. 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 De nuevo. Llegué. 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 Llegué.